La mañana hemos venido al Congreso de la República para manifestar nuestro saludo democrático a las fuerzas políticas que el día de hoy han sido convocadas para una sesión del Congreso una sesión desde el punto de vista nuestro, importante porque se van a tratar algunos temas de importancia nacional, de trascendencia nacional uno de ellos es la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia de reforma institucional del Ministerio del Interior y la Policía Nacional y el segundo el tema de defensa nacional hemos estado trabajando en estos días de manera muy sostenida para poder lograr y esperamos que sea esto así la aprobación de este proyecto de ley importante que va a conducir hacia reformas que el país requiere en materia del sector interior y en materia de defensa nacional la creación de la central de compras, por ejemplo, para el sector defensa la necesidad del incremento salarial para las fuerzas armadas y policía nacional la necesidad del establecimiento de control de insumos químicos para la producción de drogas ilegales son, por ejemplo, algunos de los temas que vamos a plantear y hemos planteado ya en la solicitud de delegación que el día de hoy se va a discutir en el pleno del Congreso yo quiero agradecer a todas las fuerzas políticas por el tiempo que han dedicado en las conversaciones que hemos tenido y esperamos que el día de hoy exista la mayor comprensión para solucionar uno de los graves problemas que tiene el país unos problemas de larga data que como dijimos hace algunos días no pueden esperar un día más y creemos que la voluntad política de todos los sectores para solucionar los problemas del país está dada y esperamos que exista la comprensión de estas herramientas legales que requiere el poder ejecutivo y requiere en realidad el Estado o el Estado peruano para poder conducir el tema de estas reformas que son muy importantes, reitero para la Nación Aló, Premier Sin embargo, existen coincidencias o un consenso en solo dos puntos de los siete que tiene ese proyecto de ley al parecer los otros cinco no van a ser respaldados ¿Cuál es su posición? ¿Va a tener que pasar por comisión? Fíjense, la idea de los consensos siempre es importante por eso están acá ministros de Estado para poder aclarar e informar a todos los congresistas respecto a las bondades de esta iniciativa que es un proyecto importante, reitero, para el país Yo no tengo dudas de que se van a despejar cualquier interrogante sobre la materia y esperamos que el Congreso nos facilite las herramientas para poder conducir las reformas El presidente Humala es un presidente preocupado por los grandes problemas del país y creemos que es importante que el Congreso apoye esta iniciativa para poder conducir estas reformas Señor Premier Premier El jueves, el pasado jueves 2 usted acá nos dijo a todos que ya existía un proyecto de ley consensuado entre el Ministerio de Defensa del Interior y de Economía Sin embargo, finalizada su reunión del lunes el Congreso de Mauricio Mulder dijo que aún no habían acuerdos con el MES si usted nos dijo que ya estaba el proyecto de ley consensuado terminado, finiquitado ¿por qué tendría que esperarse 90 días más? y otro punto de mi pregunta ¿cuánto contempla de conceptos no renovables esta fórmula que estarían presentando para aumento salarial de las Fuerzas Armadas y la PN? Mire, yo quiero ser muy claro y enfático y ratifico lo dicho existe un proyecto técnico sustentado, viable desde el punto de vista financiero y económico para el incremento salarial a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional ratifico que eso es así y que existe ya el sustento técnico desde los tres ministerios el Ministerio de Defensa el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Finanzas yo no encuentro ninguna duda en este tema así que quiero señalarles a ustedes que el tema del proyecto tal cual va a ser aprobado esperamos luego de que exista esta delegación de facultades está ya a puertas de poder plantear una vieja plantear la solución a un viejo problema que existe en el país yo he estado escuchando en los últimos días que ex ministros de defensa en fin, han venido declarando de cuál es la salida más adecuada a este problema todas han sido hasta el momento reformas de papel todas han sido buenas voluntades la firmeza en la decisión política de la solución a este problema lo tiene este gobierno y esperamos contar con el apoyo del Congreso para eso Premier la Ministra de la Mujer ha dicho esta mañana de que el Consejo de Ministros esté evaluando el levantamiento del estado de emergencia de Cajamarca quisiera saber si esto se va a ver en el próximo Consejo de Ministros y si ya han definido una fecha para cuándo va a venir el Gabinete Ministerial al Congreso a pedir el voto de confianza bueno, el día de ayer como ha sido informado la opinión pública hemos tenido una importante reunión de varios ministros de Estado con los facilitadores con Monseñor Cabrejos y el Padre Garatea hemos escuchado muy atentamente la posición y la perspectiva de ellos el planteamiento de la posibilidad de levantar el estado de emergencia quiero decirles que en el gobierno existe la mayor disposición para poder analizar este tema creemos que es muy importante que podamos construir los puentes de diálogo el planteamiento que se ha señalado establece también la necesidad de que las autoridades de Cajamarca den señales claras de que van a deponer cualquier acción de fuerza cualquier acción que implique disturbios o afectación de derechos si en Cajamarca existen esas garantías para poder levantar el estado de emergencia el gobierno lo va a hacer lo que necesitamos son las señales y las garantías de que estas circunstancias se den porque como ustedes saben la principal acción del gobierno en general de cualquier país y por supuesto también del Perú es garantizar el orden, la paz y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y en ese propósito está el gobierno y ojalá que en Cajamarca podamos también tener esa tranquilidad que requiere el país y requiere las actividades de todo tipo las actividades inclusive turísticas productivas e inclusive las labores propias de trabajo de cada uno de los cajamarquinos y exhortamos a las autoridades de Cajamarca a que nos den esas señales para poder efectivamente avanzar en esa ruta del diálogo coincidimos con los padres con el monseñor Cabrejos y el padre Garatea de que la ruta del diálogo es la mejor ruta para la solución de los problemas en Cajamarca Premier, ¿qué tipo de señales a qué tipo de señales se refiere el gobierno que espera del gobierno del pueblo de Cajamarca y qué plazo le darían para que den señales a los cuales usted se refiere que por favor podría especificar y cuándo viene el gabinete al Congreso Sí, sobre lo primero las señales son las que cualquier autoridad puede establecer en relación a cómo administra una región creemos que las autoridades de Cajamarca tienen la responsabilidad del progreso tienen la responsabilidad de la sana convivencia social de la paz y del orden en las regiones eso es lo que nosotros estamos pidiendo en el caso de Cajamarca a efectos de que las autoridades también coincidan con el gobierno en que todos tenemos que promover la paz tenemos que promover el orden y creo que son las condiciones básicas para poder construir un país Premier, ¿y cuándo se va a presentar para el voto de confianza en el Congreso el gabinete? El gabinete estamos coordinando la fecha es muy probable que sea el 20 de este mes lunes 20 pero eso todavía lo tendrá que definir el Congreso de la República ¿hay un plazo para que el gobierno regional de Cajamarca dé estas señales? Mire la vez pasada hablábamos con ustedes no empujen no empujen tampoco a las autoridades de Cajamarca esperemos que ellos tomen la decisión correcta se han dado mensajes claros desde el lado del gobierno de una voluntad de diálogo de una voluntad de poder sentarnos a conversar yo vuelvo a exhortar a las autoridades de Cajamarca a conducirnos por esta vía es la vía que nosotros queremos realizar yo quiero informarles también que el día de ayer hemos tenido una muy importante reunión con cuatro presidentes regionales el presidente regional de Puno el presidente regional de Apurima Huancabelica y Ayacucho que son regiones en donde existen grupos radicales que están efectuando acciones violentas vinculados al magisterio o supuestamente vinculados al magisterio lugares donde se viene realizando una huelga magisterial el día de ayer hemos suscrito una declaración por la educación en el Perú una declaración en donde estamos buscando que efectivamente demos una atención prioritaria al tema magisterial el apoyo a la ley de reforma magisterial que efectivamente podamos conducir una reforma como quiere hacer el gobierno del presidente Humala y podamos a su vez decir como se ha dicho de que no se va a tolerar que ningún grupo extremista ni terrorista que ideológicamente busca la destrucción del Estado pueda incorporarse a la comunidad pueda afectarse e insertarse en el ámbito magisterial el gobierno ha sido muy claro con este proyecto de ley no va a permitir que ningún maestro o pseudo maestro que haya pertenecido a las filas del terrorismo que haya sido condenado por terrorismo por delitos contra la libertad sexual por delitos de narcotráfico y por delitos de corrupción pueda ingresar a la ley que está en este momento ya en manos del Congreso para este amplio debate las señales que está dando el gobierno en relación a este tema son clarísimas no al terrorismo y estamos pidiendo a todas las fuerzas políticas que también conduzcan su actividad a cerrar las filas al terrorismo hoy día el procurador de terrorismo está haciendo una acción muy importante está embargando la casa de un líder de estos movimientos extremistas y así como no ha habido impunidad en el ámbito de la corrupción para poder exigir a los corruptos que devuelvan o que paguen las reparaciones civiles también estamos exigiendo que los terroristas que le deben al Estado 3.850 millones de soles también paguen y abonen las reparaciones civiles que le deben es ridículo que esto no lo hagan solamente han pagado a esta persona 250 soles de una reparación civil de 30 mil así que están todos avisados la política del gobierno contra la impunidad en materia de corrupción sigue y en materia de terrorismo también les pido a todos que nos unamos contra el terrorismo esta es la línea del gobierno primero una pregunta